Ahora hoy lunes se cumplen esos 45 días del plazo que Estados Unidos le dio a México para que detenga la inmigración indocumentada. En las últimas horas, después de una bastante cordial reunión del canciller mexicano Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo, Estados Unidos reconoció los significativos avances de ese país para detener la inmigración ilegal que cruza por todo México. En un comunicado compartido en Twitter, Ebrard dijo que México no cree que valga la pena que se hable sobre un acuerdo de un tercer país seguro. También explica la intención de la creación de un grupo binacional con el fin de recuperar los bienes del Chapo Guzmán y desplegar un operativo en conjunto para enfrentar el tráfico de armas en la frontera. Es un tema bastante largo, Borja, habrían tenido esa reunión, como decimos, bastante cordial. Y también se habló del tema de las armas y asegurarse que México no sea un tercer país seguro.